¿Cómo cambiar el nombre de usuario y la contraseña en Wi-Fi? Se puede hacer de algunas maneras, desde la PC, una laptop y un smartphone. Aquí tenemos dos direcciones. Ingresamos a la primera opción. En este caso lo vamos a hacer en la laptop. Después nos dirigimos a Google. Aquí nos pide que ingresemos el nombre de usuario y la contraseña, que las encontramos en el manual. También las tenemos en la parte trasera del router. En este caso lo hacemos con letras minúsculas. Y ponemos dos veces admin, con letras minúsculas. Después iniciamos sesión. Como vemos al lado izquierdo nos aparecen algunas opciones. A continuación nos dirigimos a inalámbrico. Aquí marcamos habilitar. Más abajo nos aparece el nombre de la red y la cambiamos. En este caso vamos a poner ecufaenas. Y todo con letras mayúsculas. En región ponemos ecuador. Más abajo no hacemos nada. En ancho de canal y canal lo dejamos en automático. Después presionamos guardar. Luego nos dirigimos a acceso a internet. Como vemos aquí ya tenemos ecufaenas. A continuación nos dirigimos a seguridad inalámbrica. Dale un like y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho del título del video. Aquí marcamos WPA. Slice WPA2. Más abajo podemos ver la contraseña inalámbrica. En este caso tenemos la misma que encontramos en el router en la parte trasera. La cambiamos. Puede ser con números o letras. Pero que sea fácil para recordar. En este caso suponemos que escribimos Byron Bassan 100. Después presionamos guardar. Como vemos automáticamente se guarda. A la contraseña si la anotamos en un lugar seguro mucho mejor. El mismo proceso lo podemos hacer con un smartphone. Hasta el próximo video. ¿Puedo? ¡Gracias!